atención instagram miren quién están de fondo mira ustedes yo creo que escriban ahora si es cierto no es cierto que yo estoy igual pana pero no se ve mucho tiene que subir la cara porque estamos de lejos entonces yo creo que escriban aquí si lo dejo de hostigar o no si ustedes quieren mira no suban más nadie y ya porque en verdad no entiendo me están me están criticando no te rías mira para acá coche ya lo que se ríe de igual su o no y la gente va a creer el cabrón pero si la verdad no suba más nada tuyo y ya di lo por el por el por el por qué ok